Junio 5. Disfrutar de gran gozo. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Lucas 2.10. Lectura adicional recomendada. Filipenses 4.1-9. El ángel, con la intención de aplacar el temor de los pastores, les declara que ha sido enviado para anunciar la misericordia de Dios. Cuando las personas oyen que Dios se ha reconciliado con ellas, los que han caído se levantan y quienes están destruidos quedan restaurados. Se les resucita de entre los muertos, por así decirlo. El ángel comienza su mensaje afirmando que anuncia gran gozo. A continuación explica el motivo de ese gozo. Os ha nacido un Salvador. Hasta que tengamos paz con Dios y estemos reconciliados con Él a través de la gracia de Cristo. Todo el gozo que experimentemos será engañoso y fugaz. A menudo, los impíos se entregan a un júbilo embriagador y desaforado. Pero si no hay nadie que selle la paz entre ellos y Dios, los aguijones ocultos de la conciencia no podrán más que producirles un temible tormento. Además, independientemente de la gratificación que le reporten sus lujos, sus propias pasiones traerán consigo más tormentos. El punto de partida de un gozo sólido es percibir el amor paternal de Dios para con nosotros, puesto que sólo eso nos ofrece tranquilidad de espíritu. Y este gozo, en el que, tal como dice Pablo, consiste el reino de Dios, es el Espíritu Santo. Romanos 14, 17 Al prometer gran gozo, el ángel muestra que, por encima de todo, debemos regocijarnos en la salvación que recibimos por medio de Cristo. Esta bendición es tan grande e ilimitada que compensa sobradamente todos los dolores, las tristezas y las angustias de esta vida. Aprendamos a delitarnos tanto únicamente en Cristo que la conciencia de su gracia nos abrume y acabe por desalojar todas las angustias de la carne. Meditación ¿Cuándo has experimentado la misericordia de Dios? ¿De qué manera te elevó y te restauró? Y, a la inversa, ¿cuándo has buscado el entretenimiento y las posesiones terrenales pensando que te repostarían gozo para luego experimentar únicamente angustia e insatisfacción? Acude a Cristo para encontrar el único gozo duradero. Junio 5 La gracia de Dios es activa, redentora y transformadora. Puedes celebrar esta gracia al tomar tu necesidad con la misma seriedad con la que Dios la toma. Es una buena pregunta para hacerte a ti mismo, una que vale la pena no contestar con rapidez. ¿Con qué tanta seriedad tomas el pecado que causó el más costoso de los sacrificios? Considera la seriedad de Dios en el jardín del Edén. Estudia las siguientes palabras cuidadosamente. Dios es Señor, dijo entonces a la serpiente. Por causa de lo que has hecho, maldita será entre todos los animales tanto domésticos como salvajes. Te arrastrará sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás salud a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 14 a 19 Dios tomó al pecado con tanta seriedad, que hizo dos cosas cuando la primera, la agresión se llevó a cabo. Él dictó nuestro castigo y puso en marcha su plan de rescate y redención. Ambas cosas demuestran la seriedad con la que Dios toma aquello que nosotros solemos negar y minimizar. Para profundizar y ser alentado, Éxodo 34, 1 a 9 ¡Gracias! ¡Gracias!